¡Vale! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Vlady! ¡Va! ¡Rápido abajo! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Rápido abajo! ¡Y! ¡Buena! ¡Dale Pablo! ¡Esa es! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Venga! ¡Esa es! ¡Buena! 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 ¡Va! ¡Vale! ¡Va! ¡Bla! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Ahí está! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Va! ¡Va! ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Dale Pabllo! ¡Araya! ¡Dale! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Lope! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!